This is a true Hollywood beat. Los hijos de puta, ¿viste cabrón? Yo fui muy chingo cuando quiero trapeando en el Airbnb a diario. Haciendo dinero desde la manzana con todos mis sicarios. Las tarjetas manejadas, moh, como un empresario. Encima del Dreco y la Yolan se desploma el escenario. Yo fui muy chingo cuando quiero trapeando en el Airbnb a diario. Haciendo dinero desde la manzana con todos mis sicarios. Las tarjetas manejadas, moh, como un empresario. Encima del Dreco y la Yolan se desploma el escenario. Voy a buscarte la escala pa' pesar to' este perico Saco el palo y en la cara esa voy a ponerte el pico No es chico, vi, pero te vamos a meter los ochenta y pico Floto un kilo en el punto y el trabajo lo triplico Así soy yo la nueve con implante Un demonio en el cuerpo de un cantante Un cantante en el cuerpo de humo aliante Las punto 10 me cambian el semblante Te pillamos saliendo de un restaurante Con el AK micro y el turbante Te lo juro, cabrón, que las balas del AK Te van a entrar sin lubricante Y en mi caserío hasta los tecatos Y hasta los lucas meten mano El tambor de 75 y el banano Si no te mueres hoy, mañana temprano Yo no tengo pana, cabrón, tengo hermano Apretamos las teclas del piano Y la cara no te la va a poder reconstruir Ni un cirujano, G-27 no hay nieta de un santo Si a mí me matan, no lloren, cabrones Vayan a matar a to' el mundo Que la vida cambian menos tu segundo Entreguelen a alguien que quiero mil puntos Nunca se lo dejen a ningún oculto Que esa mierda pa' mi muerto es un insulto La calle pa' hombres, no pa' los adultos Nunca se traicionen, manténgase juntos Y si se quedan con mi mujer, no los culpo Porque ella va a estar muerta Agarré rifle, en el estruí yo me convierto Odi a los encubiertos Si me voy preso, vengo unos par de kilos invierto Y lleno a la prisión desde que hasta Yo nunca voy a chotear como la flaco Mis hijos los muertos mismos los achacan Pero el que maté se fue con la calaca Amén Yo fui muy chingo cuando quiero Trapeando en el Airbnb a diario Haciendo dinero desde la manzana con to' mis sicarios La tarjeta manejada como un empresario Encima del Dreco y la yo lancé Flow mercenario Yo fui muy chingo cuando quiero Trapeando en el Airbnb a diario Haciendo dinero desde la manzana con to' mis sicarios La tarjeta manejada como un empresario Encima del Dreco y la yo lancé Flow mercenario Cogí un cheque de cien y gasté par de miles en corta Y dracos son fulles na' más Putas me aman, me tiran Pero sé que es por el dinero y la fama na' más Gracias a Dios a mí Una casa en Holanda este año le voy a comprar Quisiera que Nilda me viera Pero sé que abuela de arriba me va a cuidar Mataron a muertos, dime si estuviese mal Si yo mismo me quisiera vengar El diablo me habla, me dice que recoge el palo con Nico Y lo salga a buscar 35 y 11 es un kilo, pero en quien carajo en la calle puede confiar Dicen que son mis hermanos Pero yo sé que por dentro ellos me quieren matar Dinero y poder Los ojos violetas por tus ciros que me acabo de beber Tengo putas pendientes al ser pa' trabajar Ellas quieren dinero con tal y las puse a josear El patrón del mal Yo fué muy chingo cuando quiero trapeando en el Airbnb a diario Haciendo dinero desde la manzana con to' mis sicarios Las tarjetas manejamos como un empresario Encima del Dreco y la yo lancé Flow mercenario Como escenario Como escenario Encima del Dreco y la yo lancé Como escenario Como escenario Como escenario Como escenario Como escenario Ni틀